El día de hoy nos encontramos con... Anay Anay, ¿de dónde eres? De Cuba ¿De qué parte de Cuba? De La Habana De La Habana, de la capital ¿Cuánto tiempo llevas ya aquí en España? El 23 de febrero cumplo un año Ah, poquito tiempo Sí ¿Y te está gustando Madrid? ¿Qué tal te parece? Madrid me encanta Vale, ¿alguna diferencia que encuentres entre Cuba y España? Uff, eso mejor ni así ¿A ti los chicos cómo te gustan? O sea, ¿qué tiene que tener un chico para que te entre por los ojos a ti? Que se vean así, varoninos En serio A ver, me gustan alegres Pero a simple vista que se vean en serio Físico no tanto A ver, me tiene que gustar Pero el físico no es una cosa que tenga que ser bello, ¿sabes? Mientras me... Llamen sus cualidades más la atención que el físico, pues Porque hay veces hay chicos guapos Y pues... Son tontos Sí ¿Qué parte de tu cuerpo que te gusta más? Ay, Mimi Ay, la Mimi, la Mimi Ya Bueno, pues mi Pompi ¿Qué quieres tú que atrae a los chicos más? Pues eso y... Las tetras No, el cuerpo en general Sí El cuerpo de coger, ¿ve? Ahí está, ¿para qué se ve? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el lugar más crazy? ¿Dónde lo has hecho? Ay, lo mío, pero esas cosas Uy, la mía a la... A la Mimi Yo por esa parte soy un poco tímida Yo por esa parte soy un poco tímida